¿Cuál de las siguientes expresiones no es racional? Ok, los racionales son los números que se pueden fraccionar Por lo tanto, si queremos que no sea racional tenemos que buscar un número que no se pueda fraccionar Ahora, el 2 sextos es una fracción, por lo tanto es racional 0,3 es un número decimal finito que se puede fraccionar, así que es racional 5 tercios es una fracción, es racional Esto es menos 1 partido en 5, es un número racional porque es una fracción Y uno podría decir, ah, 3 partido en 0 es una fracción, por lo tanto también es racional, pero no Porque los números que están partido en 0 no existen o no están definidos dentro de la matemática No es que no sea real ni racional, nada, simplemente no está definido No pertenece a ningún conjunto, por lo tanto esto sería un número que no es racional